El tema del lujo, ya estamos revisando las imágenes que son realmente impresionantes para que nos cuentes dónde fuiste y presentes en la nota que preparaste. Daniel, imagínate salir por las calles de Santiago en un McLaren que cueste 400 millones de pesos chilenos. Imagínate, por ejemplo, una novia que compre un vestido de 30 millones de pesos. Bueno, esos son algunos de los precios que encontramos en el mall más lujoso de Qatar. Estuvimos preguntando acá a algunos residentes en Doha cuál es el mall más lujoso, porque hay muchísimos malls. Pero este es uno muy especial. Este es uno que fue construido con más de 40.000 toneladas de mármol, traído directamente desde Italia. Nos cruzamos con un niño argentino en los pasillos de este mall y él destacó. Me impresionaron los baños, parecen los baños de un palacio. Es un lujo tremendo este mall, donde, ojo, prácticamente durante el año no van extranjeros, solamente van qataríes. Familias muy adineradas que viven en este país, que son capaces de ser clientes de tiendas que ni siquiera sabíamos que existían. Porque a veces uno puede tener una referencia sobre algunas tiendas de lujo. Uno puede haber escuchado nombrar algunas marcas muy exclusivas. Sin embargo, acá esto es más que lujo. Son marcas que probablemente... Pueden ver las lámparas colgantes ahí. Acá está el McLaren Elba 21MY. Recreando una de las galerías más reconocidas de Milán, el Molde Alhals nos da la bienvenida acá en Doha. Es tal vez el más lujoso de la ciudad y recibe en su mayoría adinerados clientes qataríes. Vamos. Cuenta el mito que pocos turistas o extranjeros residentes se atreven a entrar a este lugar. Sus exclusivas tiendas y elevados precios solo lo hacen accesible para las múltiples fortunas locales. Salvo durante el Mundial, donde algún hincha curioso llega a conocer la excentricidad del mall más lujoso de Qatar. Este mall es espectacular. Es el mall donde, sobre todo, está enfocado a gente de aquí de Qatar. Pocas veces ves gente, por ejemplo, como nosotros, europeos. Y es cierto que es para un nivel económico muy, muy grande. Hemos venido a posta aquí porque hay un restaurante español. Entonces, por eso hemos venido a posta para comer aquí. ¿Y se comió rico? Sí, se comió muy rico. ¿Y en cuanto a precios, cómo está? Bueno, lo normal. Para ser aquí nos esperábamos mucho más. Apenas entrando a este mall nos encontramos con la lujosa tienda de McLaren. Acá estoy en el modelo McLaren 720 con 790 caballos de fuerza. Cuesta la módica suma de 400 millones de pesos. Dando vuelta por este mall de lujo, acá en Qatar nos encontramos con amigos de México, de Ecuador. Esto es un lujo excesivo, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes? Es una locura. Está increíble este mall. Acá en la tienda de McLaren creo que hay autos que no se pueden ver en nuestro país. Sí, es una locura. Están increíbles estos coches. A lo mejor en muchos de nuestros países, como Ecuador, pues estos nunca van a poderlo ver ni en fotos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Voy a buscarlo en rojo a ver si hay. Son modelos únicos. En Sudamérica es muy difícil encontrar este tipo de modelos y también por el precio sí son. 41 mil toneladas de mármol importados directamente de la región de la Toscana en Italia adornan este centro comercial. Lejos de grandes multitudes, acá se cuida hasta el último detalle. Parece un palacio. ¿Sí? Sí. El lugar, las construcciones, el restaurante, todo. Todo un palacio. Parece una vida de reyes, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención esto? El mar. Si nos puedes contar un poquito de todo el lujo que ves acá. El baño. Bueno, me comentaron que los baños son completamente de lujo en este lugar. Vamos a conocerlos. Todo es lujo. Las terminaciones son de primer nivel. Y llama la atención este cartelito, que es que está prohibido limpiarse los pies acá en el lado de manos. En este lugar ni siquiera se tomaron la molestia de plantar árboles. Importaron incluso estos olivos provenientes de Italia y España para adornar los pasillos de este lujoso mall. En medio de estos olivos españoles, con seis siglos de antigüedad, se entremezclan restaurantes de varios rincones del mundo con exclusivas tiendas para los bolsillos más autados. Pero acá realmente hubo una cosa diferente, así diferenciada. ¿Qué es lo que nos llamó la atención del peruano? La cantidad de mármol, el espacio, los restaurantes, otro padrón. Acá nos decían que venían sobre todo catarías, que en tiempos normales no vienen extranjeros. Nosotros vinimos justamente en un Uber y el muchacho del Uber nos dijo, nosotros no podemos hablar ni hablarle a los cataríes. A precios, por ejemplo, hemos estado en sitios tomando igual un chocolate. Te puede costar un chocolate 15 euros o 15 dólares o incluso más. Sí, carísimo. Yo he pagado hasta 25 dólares por un chocolate. 25 dólares por un chocolate. Eso es, sí. Recorriendo los pasillos de este mall del lujo nos encontramos con esta tienda de vestidos. En este caso, de una diseñadora libanesa. Top 10 en todo Medio Oriente. Este es el más barato de sus vestidos y cuesta el equivalente a 5 millones de pesos. Esto es una promoción porque les voy a mostrar el vestido más caro del lugar. Es el siguiente y cuesta nada más y nada menos que 30 millones de pesos. Varias agencias venden tours a este particular centro comercial. Tal vez los turistas no saldrán con bolsas repletas de artículos de lujo, pero habrán contemplado por un rato todo el esplendor de la riqueza catarí. Y otras minorías que viven una represión muy, muy importante y es lo que ha sido más criticado de haber elegido a Catar como sede de este mundial. Roberto, nos quedamos muy atentos a toda tu cobertura que ha estado buenísima. Así que, de todas maneras, más adelante vamos a seguir teniendo más imágenes de lo que ha sido este mundial, de lo que está siendo este mundial en Catar. Gracias, Roberto.